Hoy se procesaron 448 análisis, de los cuales 416 fueron negativos y 32 positivos. Aquí quiero abrir un paréntesis, de esos 32, 22 corresponden al hospital Vilar de Bo, al vector del Vilar de Bo, o sea, de los 32, 10 por un lado y 22 del Vilar de Bo, ya se han tomado las medidas necesarias al respecto en ese nosocomio. Con la fórmula que se ha creado en estos tiempos, en base al ejemplo del resto de los países, un promedio, se puede hacer un cálculo aproximado de cuántos contagios necesitaría tener el Uruguay para ocupar todas las camas de CTI que tenemos en la actualidad. Hoy tenemos más o menos 382 camas disponibles, de las 622. Acuérdense que hay un compromiso del gobierno de tener 100 camas más. Sin contar estas, hoy tendríamos que tener, y disculpen la cantidad de cifras que obviamente son relativas, tendríamos que tener el entorno de 8.700 contagios para tener la capacidad totalmente abastecida. O sea, deberíamos tener esos 8.700 casos para tener todas las camas ocupadas del CTI. Obviamente estamos lejos.